Vamos de paseo, pipí, en un auto nuevo, pipí, pipí, lapi, lapar, 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 lapar. Mira, ves, Ian, ahora el abuelo va a vaciar la hoja verde que hemos cortado de los árboles. Mira, hay una banderita española, hay unas rosas amarillas muy bonitas, bueno. que te lo pases bien venga un beso te quiero mucho I love you